Auspicia, Martín Viqueira Propiedades, una empresa familiar capacitada para asesorarte en bienes raíces. Dirección, Tucumán 944. Teléfono, 11-26-37-3862. www.martinviqueira.com.ar En Instagram, Martín Viqueira Propiedades. La Copa América lo confirmó. Dos de la tarde, 18 minutos, abrimos el capítulo 4 del diario La Copa América en puro contenido aquí en Cooperativa con Gastón Tiburxe, que está del otro lado. ¿Cómo andás, Gastón? Buenas tardes. ¿Cómo va, Pablo? Buenas tardes para vos y para toda nuestra audiencia de Radio Cooperativa. Muy bien. Bueno, hoy sí, en la previa del partido de Argentina de mañana, viaja hoy a Argentina, hay equipo, ¿cómo andan los jugadores? ¿Qué pasa con Scaloni? ¿Qué tenemos hoy de Copa América, Gastón? Bueno, en cuanto a la información de la selección argentina, que trabajó esta mañana en el predio de AFA, pensando en lo que va a ser el duelo de mañana frente a Uruguay. Por la tarde, a eso de las 15 y 30 van a hablar en conferencia de prensa, primero Dibu Martínez y después el entrenador, Lionel Scaloni, antes de partir desde las 16 y 30 su rumbo hacia Brasil, precisamente hacia Brasilia, para disputar mañana el partido frente a la selección. En cuanto a también la formación, que veremos si Scaloni la dará a conocer o no, en lo que se pudo saber de la práctica de ayer por la tarde, es que hubo algunos circuncambios en la defensa, ingresó Cuti Romero, porque ya está listo Cristian Romero para volver a ser titular, tras la pequeña lesión muscular que lo dejó afuera del debut ante Chile. Es casi un hecho, podríamos decir, que Cuti Romero va a ser de la partida en el lugar de Lucas Martínez cuarta, porque alternó con él en la práctica de ayer, también lo ha hecho hoy. Así que veremos qué es lo que pasa con respecto a esto, si Scaloni nos puede confirmar o no la formación. Y otra interrogante, por así decirlo, que es Marcos Acuña, porque ayer tuvo minutos turnándose con Nicolás Tabilafico. Esa es otra duda, y además Nicolás González, que estaba en duda por su estado físico, integró también el equipo titular y se perfila para aparecer en los 11 titulares que enfrenten Uruguay. Si no es Nico González, puede ser el Fideo Ángel Di María el que ocupe ese lugar. Si bien no tenemos hasta ahora un 11 confirmado, podemos decir que Emiliano Martínez va a ser el arquero, Gonzalo Montiel va a estar en el fondo, con Cristian Cuti Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña o Nicolás Tabilafico, como contábamos recién, y en la mitad de la cancha, Rodrigo Depol, Leandro Paredes, Giovanni Lochenzo y arriba. Los tres de referencia ofensiva, Lionel Messi, Lautaro Martínez y Nicolás González. Esto es un tentativo, un posible 11 de acuerdo a la práctica de ayer, a lo que pudimos visibilizar y la información que manejamos nosotros. Veremos si en un ratito de las 15 y 30 el entrenador del seleccionado argentino comenta el 11 que tiene en mente para mañana, para enfrentar Uruguay en esta segunda presentación de la Copa América 2021 allí en Brasilia, Pablo. Que esté el arquero al lado de él, obviamente habla que va a ser el titular, ¿no? Sí, como lo estás diciendo. Sí. No hay dudas ahí. Correcto, por eso te digo. Me parece que Diego Martínez, más allá de la situación de Armani, que ha atravesado por el coronavirus, hoy corre con un poco de ventaja en cuanto a defender el arco de la selección argentina. Sí, no lo hizo mal tampoco, ¿no? No, no. Hay que decir que digo, más allá del resultado, no tuvo, no fue determinante, digamos. Correcto. Yo, en cuanto a mi perspectiva con el arquero, me parece que tiene condición, si bien Franco Armani me parece un gran arquero, creo que Dibu tiene ciertas atribuciones que no tiene Armani, como pueden ser la intercepción de los centros, o capaz que el salir o el juego con los pies. Me parece que son cosas que un arquero debe tener y creo que cumple con estos requisitos, en este caso el arquero de Aston Villa, Dibu Martínez. Veremos cómo es que le va. Va a ser un hecho, como dijimos, que sea el arquero titular, por lo menos en este partido, en esta segunda presentación frente a Uruguay. Y otra cosa que quería agregar, el itinerario del día de hoy, jueves 17, de la selección argentina, en estos momentos el plantel está almorzando, 15.25 va a estar en conferencia de prensa el entrenador y Dibu Martínez, primero le dará al arquero y después el entrenador, a las 16 va a salir hacia el aeropuerto para tomar el avión 16 y 30, 19.45, perdón, arribo estimado a la ciudad de Brasilia, se va a alojar allí en el hotel y a las 21 va a cenar para ya quedar concentrado de cara al partido de mañana frente al conjunto uruguayo. Ahora, Gastón, el tema del itinerario, la verdad que está ocupando en las crónicas tuyas, en lo que está haciendo la cobertura y en todos los análisis que uno mira, una parte importante del asunto en virtud de esto tan extraño que Argentina jugó el lunes por la noche, aguardó hasta la medianoche, volvió a la Argentina, se acostaron a las cinco de la mañana, entrenaron el martes medio salteado, también lo contaste, ahora viajan, juegan mañana, vuelven a jugar el lunes, digamos, es muy complicada esta Copa América, no para la Argentina, no sé si el resto de los equipos estarán yendo y viniendo también, caso Paraguay, que hace Uruguay, pero digo, para la Argentina es muy complicado esto de esta situación. No, correcto, a ver, es en términos generales, complicados para todos, creo que la pandemia como dijimos, ha guisado muchas cuestiones, pero en esto de ir, volver, me parece que también es un poco complicado, ¿no? El tema de poder viajar, volver, entrenarse acá y volver a ir. Bueno, la decisión del seleccionado argentino es esa, por lo menos en esta instancia del grupo que está jugando la selección argentina, veremos que si esto puede llegar a modificarse o no, lo cierto que la Argentina va a emprender hoy viaje por la tarde para Brasilia y después volverá al país para jugar también, en este caso, frente el próximo partido del día lunes. Entonces, me parece que esto es muy paulatino y también con mucho cuidado hay que manejar esta situación con todos estos contagios que están pasando. Hace un rato hablábamos por privado y poníamos al tanto algunas cuestiones que tienen que ver con los contagios, que tiene que ver también con lo que informó Comebol de manera oficial a la cantidad de positivos registrados. A ver, hasta acá en la Copa América, el nivel de positividad que lleva el torneo es de 1,19%. A ver, son 65 positivos, de los cuales 19 pertenecen a jugadores y miembro delegaciones. Entonces estamos hablando de 65 positivos, 19 pertenecientes a jugadores a jugadores y a miembros de delegaciones. Bueno, creo que por más de que haya una seguridad y que se tomen los recaudos, los contagios van a estar porque estos, imaginate que si podríamos controlar esto, ya estaríamos sin barbijo, de otra manera. Ahora, ¿qué positividad? Repetime ese dato porque está bueno pensar y quiero hacer en el aire con vos una cuenta. ¿Qué positividad tienen los testeos? Mirá, son 65 positivos, de los cuales 19 pertenecen a jugadores y miembros de delegaciones y el nivel de positividad es de 1,19%. Y otro dato, te agrego, 46 corresponden a miembros de staff. ¿Qué tiene que ver staff? Staff Estadio, Comebol y equipo arbitral. Y los otros 19 a diferentes delegaciones oficiales, como contamos, que tienen que ver con jugadores y miembros de diferentes delegaciones, Pablo. Sí, sí. ¿Por qué digo en la cuenta esta? Bueno, hay un dato que es el total que se han realizado, 5.393, 5.400 negativos y los 65 positivos que contás vos, lo que da un 1,19% de positividad. Cuando vos mirás, quiero hacer la comparación con el parte diario que, viste, cada día venimos contando de cantidad de contagios y demás. Cuando vos mirás que se hacen, suponete, 100.000 testeos, si tenés 30.000 positivos, tenés una positividad del 30%. Ahora, ¿qué pasa en ese caso? Los testeos a la población fuera de la Copa América, digamos, se hacen a personas mayormente que tienen o sospechas o que tuvieron un contacto estrecho o que tienen directamente los síntomas. Entonces, en este caso, que se supone que están en burbuja, que están, además estamos hablando de altísima competencia, de hiperprofesionalización con médicos en cada plantel, es muy alto el número. Vos decís, bueno, lo comparás con el total de la población, te da un 30%, pero en el total de la población se van a testear aquellos que tienen estas características, que yo decía recién. En el caso de los jugadores, se supone que están metidos ahí adentro, que esto, que el otro, y así todo te da el 1,19. Con lo cual, quiero decir, es mucho más tremendo aún la circulación de este virus, porque si vos te pones a pensar que nos testeamos todos y te dan, no sé, si tenemos 27.000 casos ayer, nos darían 150.000 casos diarios, digamos, independientemente de que tengamos síntomas o no la mayoría, ¿no? A esto me refiero con la locura, esto en todo caso reafirma, viste que uno le busca la vuelta para reafirmar lo que piensa, en definitiva. Esto reafirma lo que veníamos diciendo desde hace tiempo, es una locura haber hecho la Copa América, a eso quería llegar. Correcto. Hoy cuando pasan todas estas cuestiones, si bien uno es futbolero y le gusta y está metido en todo esto, digo, menos mal que no se hizo la Copa América en la Argentina, ¿no? ¿De qué nos salvamos, ¿no? Porque imaginate, si estaríamos hablando de este certamen acá, todo lo que conlleva, la cantidad de gente que viene al país, entonces, me parece que, como también cantamos las negativas, también hay que cantar la positiva, y pese a que uno sea futbolero y le hubiese gustado tener esta competencia en el país. Creo que lo mejor que ha hecho, por lo menos hasta el momento, las autoridades políticas de la Argentina ha sido resignar la plata de la Conmebol, resignar el negocio y decir, bueno, acá muchachos estamos en una situación difícil y no albergamos a la competencia. Me parece lo más coherente y algo que por lo menos me parece que es para destacar en cuanto a la gestión que han tomado las autoridades con respecto al deporte, en este caso. Gastón, en un ratito volvemos a conectarnos, hay otras cuestiones del deporte, simplemente déjalo como título abierto para dentro de un rato, ya por fuera del marco de la Copa América, hay un nombre propio hoy que es noticia, que es el de Leo Poncio, contanos brevemente por qué vamos a hablar de Leo Poncio después, a propósito de esto que estás diciendo, justamente. Bueno, correcto, primero a eso de Leo Poncio, dejame agregarte una información que tiene que ver con la Copa América porque hoy va a jugar Copa América, Colombia y Venezuela de las 18 antes que jueguen, en este caso, la selección argentina mañana. Hoy va a haber dos partidos, uno es a las 18, Colombia frente a Venezuela, que te doy un dato, el conjunto colombiano llega después de una victoria por 1 a 0 ante el conjunto venezolano, veremos qué es lo que pasa, el último antecedente entre ambas elecciones, la primera jornada de eliminatorias de Qatar 2022, en donde Colombia le ganó 3 a 0 a la Vinotinto, por este lado. Así que hay que decir que veremos cómo es que le va desde las 18, Colombia frente a Venezuela por la pantalla Taze Sport, y desde las 21, el anfitrión Brasil frente a Perú. ¿Y por qué hablamos de Leo Poncio? Hay que decir que no va a viajar en este vuelo charter que va a disponer River para hacer la pretemporada en los Estados Unidos por su miocarditis que padece en estos momentos consecuencias también del COVID. Así que Leo Poncio, referente y emblema de River, se va a perder esta pretemporada. Veremos qué es lo que sucede y como vos recién anticipabas, en la próxima salida vamos a hablar un poco de las novedades que van por afuera de la Copa América y también cómo está el mercado de pases en el fútbol argentino que también tiene noticias en Boca, tiene noticias en Racing, en Independiente y varias cosas que tenemos que saber del deporte argentino. Déjame contarte para finalizar que ha ganado Ucrania 2 a 1 a Macedonia en la Eurocopa y en 72 minutos de juego Bélgica le gana 2 a 1 a Dinamarca. Desde las 16 también por la Eurocopa van a jugar Países Bajos frente a Austria en esta también coincidencia de la Eurocopa y Copa América cargadita la agenda deportiva porque también hoy hay Primera Nacional en 29 minutos de juego Belgrano igual a 0 a 0 ante gimnasia y también Villa Dalmine le gana 1 a 0 a Deportivo Morón. Vamos a estar con toda la actualidad obviamente de la Copa América como decimos y también de todo lo que sucede en el día de hoy con la actualidad deportiva, Pablo. Es Gastón Tiburzi, capítulo 4 del diario de la Copa América que está escribiendo cada tarde aquí en Cooperativa en puro contenido. Gastón, en un rato hablamos, tanda y seguimos hasta las 4 de la tarde. La Copa América lo confirmó. Estás en la 770. Cooperativa. Se siente.